El Ministerio Público exhibirá un video como evidencia clave de la muerte de Joshua Omar Fernández. Allí se muestra a Wesley Vicente Carmona, conocido como el doctorcito, uno de los tres acusados, portando un arma de fuego, la que se elega fue utilizada para quitarle la vida al joven estudiante de 19 años el 16 de abril de 2023. Según fuentes, en el material audiovisual, el doctorcito se muestra sosteniendo una pistola color negro, identificada como una peine 30. Además, el video del Ministerio Público presenta certificaciones supuestamente emitidas por el Ministerio de Interior y Policía, las cuales indican que el doctorcito y los otros acusados no poseen autorización para aporte y tenencia de armas de fuego. Junto al doctorcito, los acusados en relación con la muerte de Joshua Omar Fernández son Luis Brito Troncoso y Allison de Jesús Pérez Mejía, conocido como Chiquito. El abogado Jean Christopher Pérez, representante legal de la familia de la víctima, insiste en que el arma exhibida podría ser el arma homicida y que Joshua es la víctima de este crimen, demandando que los responsables sean condenados con todo el rigor de la ley. El próximo viernes, el segundo tribunal colegiado del Distrito Nacional continuará el juicio con la presentación de testimonios y pericias.